No sé si lo sabían, pero hasta hace poco, el coco solía tener una mala reputación. La comunidad científica pensaba de que esta fruta estaba llena de colesterol y que aumentaba el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Hoy en día, sin embargo, la historia es completamente distinta. Muchos estudios han descubierto de que es increíblemente nutritiva, llena en fibra y llena de vitaminas y minerales esenciales que son útiles para nuestra salud, culinaria y hasta recetas de belleza. De manera que en el video voy a revelar cuáles son algunos de los beneficios más impresionantes del coco como fruta y cómo se debe consumir para beneficiarse de él al 100%. Un cordial saludo a todos, saludo a Trabuzín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal como medio convencional, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si está nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesito una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. El coco poco a poco se ha convertido en un alimento muy popular y versátil. Se está utilizando en todo, desde la cocina diaria hasta productos de tratamientos de belleza. Y esto no es ninguna sorpresa. El coco como fruta es altamente nutritivo, rico en fibra y lleno de vitaminas y minerales esenciales para nuestra salud. Tiene una excelente combinación de grasa y ácidos grasos, cosa que hoy en día se ha hecho famosa en todo el mundo en forma del aceite de coco. Esta sustancia por sí sola trae una variedad de efectos positivos para nuestro cuerpo. Mejora la pérdida de peso, la salud del corazón, la función cerebral y mucho más. Esto obviamente sin contar los demás beneficios encontrados en la fruta en sí. De manera que en el video voy a revelar cuáles son algunos de los beneficios más impresionantes del coco como fruta y cómo se debe consumir para beneficiarse de él al 100%. Número 1. El coco nos mantiene hidratados. Este es un beneficio para la salud del coco que nadie puede negar. Esta fruta es una de las mejores que existe cuando se trata de hidratar el cuerpo, sobre todo cuando hace calor. No sé si alguna vez han tomado un coco bien frío en una tarde de calor, por ejemplo cuando estamos en la playa. Es verdaderamente celestial. Es una experiencia verdaderamente increíble. Y eso es porque el coco es una de las mejores fuentes de electrolitos que se encuentran en la naturaleza. Olvidémonos de esas bebidas deportivas tóxicas que nos venden en todos lados como siendo una gran cosa. El agua de coco es muchísimo mejor. Estos electrolitos son responsables por mantener nuestro organismo hidratado para que los músculos y nervios puedan funcionar correctamente. Y lo podemos sentir durante el verano o en lugares como la playa. Podemos sentir de primera mano la importancia que es tener algo como el agua de coco a nuestro alrededor. Tiene potasio, cloro, calcio, minerales y electrolitos que marcan una diferencia en lo que respecta a nuestra hidratación. Yo diría que no hay nada mejor que hidratarse con agua de coco. Mucho mejor que esas bebidas embotelladas que podemos comprar y que nos pasan la factura más adelante en la vida causando otros problemas de salud. Así que tómelo en cuenta. El coco es excelente para poder mantenernos hidratados. Número 2. Controla el azúcar en nuestra sangre. Un beneficio para la salud que todos podemos ver cuando abrimos esta fruta es su alto contenido de fibra pero también es baja en carbohidratos. Ahora, hay una característica que infelizmente no podemos observar a simple vista y es el hecho de que la pulpa de coco contiene una gran cantidad de grasas saludables. Estos tres ingredientes son la mejor combinación cuando se trata de estabilizar nuestro azúcar en la sangre. Pero eso no es todo porque un estudio realizado en ratoncitos encontró de que el coco tiene efectos antidiabéticos posiblemente debido al contenido de arginina. La arginina es un aminoácido importantísimo para el buen funcionamiento de nuestras células en el páncreas. Son las mismas células que liberan la insulina para poder regular los niveles de azúcar. En este estudio los investigadores pudieron observar que aquellos ratones que eran alimentados con la carne del coco tenían los niveles de azúcar y la insulina mucho más estables. Además de esto, las células beta en el páncreas producían una mayor cantidad de insulina para que el cuerpo lo pueda utilizar. Así que, muy completo. Mucho más de lo que se solía pensar. Bajo en carbohidratos, alto en proteínas, grasas saludables y arginina. Un nuevo descubrimiento que verdaderamente es de mucho provecho para nuestro organismo. Si necesita algo eficaz que pueda mejorar el control del azúcar y el metabolismo e incluso bajar de peso en el proceso, busque el Metaglucos y el Appleizer de Fineland en drlandivar.com. El Metaglucos contiene más de 15 ingredientes 100% naturales para el equilibrio del azúcar y el Appleizer acelera el metabolismo y regula la función tiroidea. Extremadamente importante para todos los aspectos de nuestra salud. Número 3. Mejora la salud del corazón. Esto es algo muy interesante que probablemente sea nuevo para muchísimos de nosotros. Escuchen esto. Nuevos estudios poblacionales han encontrado de que los pobladores de las islas polinesias, que comen obviamente frecuentemente la pulpa del coco, gozan de tasas más bajas de enfermedades cardíacas en el mundo occidental. Esto es muy importante porque a los franceses les ocurre lo mismo con el consumo de vino. Otro estudio con más de 2.000 mujeres filipinas encontró también que aquellas mujeres que comían más aceite de coco no solo tenían mejores niveles de colesterol, sino que también tenían mejores niveles de triglicéridos. Y no para ahí porque también se ha visto que consumir aceite de coco orgánico reduce la grasa en nuestro vientre, reduce los riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes y mucho más. Todo esto obviamente es muy importante porque si lo pensamos bien, lo único que necesitamos para poder gozar de una buena salud cardíaca es una buena dieta y ejercicio. Los alimentos orgánicos, incluyendo ahora el coco, son lo mejor para el corazón. Reducen el colesterol, mejoran la circulación, el control del azúcar y cientos de otros aspectos que hacen de nuestras vidas mucho más saludables. Si necesita algo natural y efectivo para la circulación, las varices y una buena salud en el corazón, busque el Vein Flow, el Heart Excel y el On Cardio de Fineland en drlandivar.com. El On Cardio contiene excelentes cantidades de coenzima Q10, resveratrol y el Vein Flow contiene las mejores hierbas que se encuentran en la naturaleza para mejorar las varices en el cuerpo humano. Número 4. Es muy rico en antioxidantes. ¿Quién hubiera imaginado de que el coco también tiene compuestos fenólicos? Los compuestos fenólicos son antioxidantes que ayudan a proteger nuestras células del daño oxidativo en el cuerpo. El coco tiene varios de estos. El ácido gálico, ácido cafeico, ácido salicílico y el ácido pecumarínico. En pruebas de laboratorio se ha visto como algunos de estos tienen poderosas propiedades antioxidantes para neutralizar y eliminar los radicales libres. Esto podría ser el motivo por el cual los tratamientos de belleza están comenzando a ser cada vez más populares con la pulpa del coco. Y no cabe duda de que las capacidades antioxidantes de cualquier fruta tienen el poder de retardar el proceso de envejecimiento. Mejor aún si es algo así como el coco. Los antioxidantes encontrados en el aceite de coco protegen nuestras células del daño y la muerte que pueden ser causados por el estrés oxidativo o la quimioterapia. El Bright Caps y el Renew Skin de Fineland contienen algunos de los mejores antioxidantes más poderosos que tenemos en la naturaleza para la belleza y el rejuvenecimiento de la piel. Lo puede encontrar en DrLandivar.com. Número 5. El coco es muy nutritivo. A diferencia de otras frutas que obviamente tienen un alto contenido de carbohidratos, el coco proporciona algo muy primordial y es la grasa saludable. Tiene proteínas, minerales y pequeñas cantidades de vitamina D. Es más, contiene minerales que están involucrados en muchas funciones vitales en el cuerpo. Son especialmente ricas, por ejemplo, en manganeso, que es esencial para la salud ósea y el metabolismo. Es rico en cobre y hierro porque ayuda a formar glóbulos rojos. Selenio, que es importante como un antioxidante para proteger nuestras células. Y otras vitaminas y minerales importantísimas, incluyendo el cobre, magnesio, fósforo, potasio y muchos otros. En otras palabras, mucho más saludable y nutritivo de lo que cualquier uno de nosotros podría haber imaginado. Y no se olviden de ver al canal de X y video compartiéndolo con sus inmensos y familiares para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, dejen su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesitan suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com Y aquí mis soluciones de las otras violaciones con el tema, encontrarán información valiosa que puede llegar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!